NQS 67 Hola, soy Carolina y me encuentro en nuestra nueva sala de ventas NQS 67 y quiero contarles las 5 noticias más importantes de vivienda en junio. 1. Actualmente, invertir en vivienda es una opción muy atractiva para construir un capital y en NQS 67 vale la pena tomar la decisión. 2. Visítanos en nuestra nueva sala de ventas y aprovecha el bono de hasta 10 millones de pesos en tu cuota inicial. 2. El momento de recibir orientación es ahora. Escríbenos a través de WhatsApp, realiza la solicitud de tu subsidio y empieza hoy con la compra de tu vivienda. 3. ¿Buscas arrendatario para tu casa o apartamento? 4. Recuerda que puedes publicar sin costo en nuestro banco de inmuebles y así arrendar más fácil, rápido y seguro. 4. Es hora de tener una vida financiera saludable. Inscríbete sin costo en el curso de finanzas personales para comprar vivienda y aprende hábitos de ahorro, subsidio, créditos y otras herramientas para que estés más cerca de tu casa propia. 5. Nada como iniciar tu día en un espacio propio con buena iluminación, ventilación y una excelente vista. ¿Conoce nuestro proyecto Montecielo en Bosa? Escoge tu apartamento en un piso alto y disfruta privacidad y tranquilidad. ¿Conoce nuestro proyecto Montecielo en Bosa?